El fin de semana nos vamos en caravana a la cancha donde juega nuestro amor dejamos la vida ap추ando el molón en el nuestro. ¡Amigua de atrás, amigua de defensa de todos! ¡Amigua de atrás, amigua de defensa de todos los niños! ¡Gracias! 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 ¡Portab نящa lugar! ¡Gracias! ¡Iras datadas en cierta hombre, gente! ¡Vamos a cualquier lugar! ¡Vamos al frente sin 칸után! ¡Es hey� ¡Gracias por ver el video!